Pero gente, como decía Diego, que va al estadio, por Dios, o sea, con cuchillos, con machetes, con navajas, o sea, ¿a qué van a un estadio y cómo logran entrar de verdad estas armas allá a los estadios donde hay niños, mujeres, hasta mujeres embarazadas, personas, adultos mayores, a disfrutar este espectáculo? ¿Cómo logran entrar y a qué van al estadio con este tipo de armas? No, precisamente, yo creo que algo no está funcionando y no funcionó, obviamente, en el día de ayer y definitivamente hay que aprender de estos hechos para que no se repitan, para que podamos tener un esquema en donde haya algún control y algún tipo de requisa, ¿sí? Para que esto no se dé, ¿sí? En muchos estadios del mundo hay detector de metales, entonces, no sé si la solución sea un detector de metales, no sé exactamente cuál sea la solución, pero esa solución definitivamente hay que trabajarla con las autoridades. Pero hay que hacer algo, en eso coincidimos y en eso lo veo, hay que hacer algo y ya, hay que hacer algo. Sí, pero no puede ser que, como usted lo dice, veamos una cantidad de personas armadas en un estadio, eso es inaceptable de cualquier punto de vista. Doctor Jaramillo, con la registraduría y junto con la policía, se está implementando algo de la biometría, ¿se podría ampliar? Claro, creo que en la final pasada se hizo uso de este mecanismo, ¿eso se podría hacer en todos los estadios para poder identificar a quiénes son las personas que ingresan? Sí, se puede hacer y la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema de biometría, se pueden identificar fácilmente las personas, se pueden identificar en qué parte de los estadios están, lo que pasa es que hay que hacer una inversión importante y acá siempre está la discusión, si los estadios son obviamente de las autoridades locales, entonces el club paga un arriendo y en ese arriendo tiene que estar todo el sistema de seguridad incluido, pero entonces el club es el que debe hacer la inversión, hay una cantidad de discusiones que nos llevan a situaciones como esta, que al final pues no hay la solución correcta, porque pues siguen pasando estos hechos, entonces yo creo que tenemos que dejar de procrastinar, tenemos que dejar de echarnos culpas entre nosotros y tenemos que reunirnos en torno a cómo crear un ambiente seguro para el fútbol. No me quiero imaginar las reuniones y su teléfono desde anoche, ¿qué ha podido hablar con los presidentes de los clubes? Veo que atrás tiene, sí, son los símbolos, los escudos de los demás, de algunos de los equipos colombianos. ¿Qué dicen los presidentes de los clubes? Porque finalmente el daño también es a los clubes, al evento deportivo, al torneo de fútbol colombiano. Muy preocupados, muy preocupados que esto haya pasado, muy preocupados con lo que pasó ayer en el Antanasio, esto no solo perjudica a Nacional y a Junio, sino perjudica a toda la competencia, perjudica a todos los clubes, son imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que realmente nos ponen en una situación muy compleja, así que todos estamos preocupados, todos estamos viendo qué hacemos mejor para evitar estos hechos que se dieron ayer en el Antanasio, y en eso vuelvo y digo, es un tema de corresponsabilidades, no es de señalarnos con el dedo, tenemos unos mecanismos que están implementados como los comités técnicos de seguridad, como las comisiones locales, como la Comisión Nacional de Seguridad, Convivencia y Comodía en el Fútbol, que tenemos que de alguna manera activarlas cuando suceden estos hechos y ver qué otras acciones podemos tomar para que en un estadio no haya gente armada. Por ejemplo, la primera que se me ocurre a mí es cómo de alguna manera implementamos un tema de requisas que sea más eficiente en los estadios. Eso sí se debería hacer. Y en ese sentido también un llamado a los alcaldes del país. Es entendible, y usted lo sabe, doctor Jaramillo, muchos dicen que no pueden destinar a toda la fuerza policial para los eventos deportivos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, y como usted muy bien lo menciona, si los escenarios deportivos son de las alcaldías, pues también hay que meterse la mano al drin. Esto es un asunto compartido. No, así es, y definitivamente tenemos que seguir contando con el apoyo del Gobierno Nacional, con el apoyo de la policía, que es nuestro socio natural para desarrollar este tipo de actividades, así sea una actividad privada. Esto tiene una cantidad de implicaciones en lo público, en la diversión que le entregamos a todo el país en todos los momentos que jugamos al fútbol, en lo que significa el fútbol para un país como Colombia. Entonces yo creo que esto lo tenemos que tratar como un problema que nos, de alguna manera, pues tiene unas repercusiones muy grandes, desde el punto de vista de cadena de valor del fútbol, desde el punto de vista de imagen del país, desde el punto de vista de entretenimiento, desde el punto de vista de lo que es y lo que representa el fútbol para un país como Colombia.